El licenciado Fabián Domínguez Caviedes ha terminado su encargo como rector del Colegio La Fortuna y se ha mostrado agradecido con la comunidad educativa y con la comunidad en general de este sector rural de Barranca Bermeja. Para mí fue un placer estar dos años y medio encargado de la institución educativa agropecuaria La Fortuna. Quiero agradecer a todos los profesores y profesoras que me acompañaron en estos dos años y medio en ese trabajo armonioso, de buena relación, con dificultades como en todas partes, pero que al final del día llevábamos las cosas a feliz tempo. El docente estuvo por dos años y medio al frente de dicha institución educativa, es decir, debió afrontar los retos y dificultades de la pandemia que obligó a innovar con la virtualidad ante la imposibilidad de llegar a las aulas. Igualmente a los estudiantes de estos años, por su cariño, igual a los padres de familia, muchas gracias por ese apoyo, y a los líderes, los líderes de La Fortuna, de las acciones comunales, de la vereda Zarzal, de la vereda Patio Bonito, de El Cucharo, de La Cascajera y de la vereda Tapazón. Allá donde están estas sedes multigrados, a esos líderes y lógicamente a toda la comunidad, muchísimas gracias. El académico se refirió a la normalista que ahora lo sucede en el cargo y le deseó lo mejor ante esa responsabilidad. Hoy me reemplaza la licenciada Adriana Rodríguez, normalista, conoce la ruralidad, muchos años trabajando con el campo, en educación lógicamente, y seguro que con amor y con el acompañamiento y el trabajo armónico entre la comunidad y profesores, van a hacer muchas más transformaciones que necesita esta institución. Entonces, a ella le deseo éxitos, a los profesores igualmente, repito, mis agradecimientos y que la institución salga adelante. Domínguez Caviez ha regresado a su cargo de coordinador académico del Instituto Técnico Superior de Comercio.